Mira, el exgobernador Silvano Aureoles, el perredista Silvano Aureoles, señalado incluso de tener gente cercana a su círculo, gente cercana a él con intereses en latinus de Loret de Mola y de Broso, es señalado, se detecta un fraude en tiempos de Silvano Aureoles por 5.186 millones de pesos. Leo de la revista digital, sin embargo, el gobierno de Michoacán detectó un presunto fraude de 5.186 millones de pesos, unos 240 millones de dólares del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, junto con una constructora encargada de construir cuarteles con presuntos sobrecostos. La empresa se encargó de la edificación, arrendamiento y compra de siete cuarteles de la policía, donde aparentemente se disponía de lujosas habitaciones con blindaje. Híjole, le gustan las cosas buenas a don Silvano Aureoles. El actual gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, denunció que la Auditoría Superior de Michoacán investiga el presunto fraude por 5.186 millones de pesos en la construcción, el insólito arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Cualcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo. Los cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para policías construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico, aunque cada complejo tiene un área privada que estaba destinada exclusivamente para el gobernador, sí, para el gobernador, hoy exgobernador Silvano Aureoles. Estas áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo. Los espacios exclusivos para él se ubican a unos metros y con un acceso privado a helipuertos. Ramírez Bedoya desglosó que este modelo de corrupción se basó en el pago de siete proyectos ejecutivos, uno por cada complejo, cuando debió ser solamente uno, con la existencia de más de un sobreprecio en la construcción. Posteriormente se rentaba a dicha empresa y finalmente hubo una compra final por parte del gobierno estatal de los siete cuarteles tras pagar arrendamientos millonarios. La falta de evidencia documental de la entrega de los inmuebles y la inexistencia de equipamiento. De ese tamaño, don Silvano Aureoles dejó este boquete, este fraude de cinco mil ciento ochenta y seis millones de pesos. Miren nada más. Y estoy buscando más información para usted, pero era importante que iniciáramos con esto, entendiendo que el señor de los banquitos verdes, ese señor que se encabronaba cuando buscaba a Andrés Manuel López Obrador y lo mandaban a la Gáver, pues salió toda una fichita. La administración de Silvano Aureoles del PRD utilizó en marzo del dos mil dieciséis el subcomité de adquisiciones del sistema de seguridad pública para adjudicar de forma directa a la inmobiliaria de IFSADCB el contrato para el servicio de desarrollo y arrendamiento de cinco complejos de seguridad. Le decía Huetamo, Cualcomán, Apatzingán, Jiquilpan y Zitácuaro. Este proceso lo repitió el veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete bajo el mismo concepto para construir los complejos de Lázaro Cárdenas y Uruapan. Por ejemplo, el contrato establece que para el cuartel de Apatzingán se destinaron cuatrocientos cincuenta y dos millones de pesos, unos veintiún millones de dólares, cerca de veintiún millones de dólares para el proyecto ejecutivo, arrendamiento y mantenimiento. Sin embargo, el gobierno de Silvano Aureoles decidió comprar el inmueble el veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno, dos días antes del término de su periodo, en doscientos treinta y nueve millones de pesos, unos once millones de dólares. Por lo que la interacción económica costó casi setecientos millones de pesos, unos treinta y dos y medio millones de dólares. En el caso de Lázaro Cárdenas invirtieron seiscientos diez millones de pesos, unos veintiocho millones de dólares en la construcción y fue posteriormente comprado en trescientos treinta y cinco millones de pesos, unos quince y medio millones de dólares, dando un total de novecientos cuarenta y cinco millones de pesos, unos cuarenta y tres y medio millones de dólares. Sobre este presunto acto de corrupción no se ha pronunciado todavía a Aureoles ni la constructora, pero hay que agregar que este descubrimiento se suma al reciente hallazgo que hizo el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de un lujoso búnker con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzis, baños, sauna, un pasadizo secreto que Aureoles habría utilizado en la residencia oficial del mandatario estatal ubicada en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán. Aunque Aureoles dijo que durante su mandato del primero de octubre de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil veintiuno no realizó ninguna modificación a la llamada casa de gobierno, una reciente investigación demostró que en agosto del dos mil veinte su gobierno pagó catorce millones de pesos a la empresa Recam Construcción S.A.D.C.B. para la ampliación, mejoramiento, rehabilitación y modernización de la residencia oficial. Estoy revisando en estos momentos. Silvano Aureoles No, no ha tuiteado No ha tuiteado desde ayer que señalaba Silvano Aureoles que lamentaba el fallecimiento de don Manuel García Oresti, padre de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas. Decía, envío un fuerte abrazo a su familia y mis deseos de pronta resignación ante tan dolorosa pérdida. El once de noviembre fue cuando Silvano Aureoles se pronunció por lo del búnker. Dijo, hoy varios medios de comunicación retomaron la información sobre las condiciones en las que viví como gobernador de Michoacán y al respecto quiero ser muy claro, no es un búnker. Entonces, ¿qué era don Silvano? Es la casa de gobierno en la que han vivido otros gobernadores de Michoacán. No le hice ni un solo arreglo en los tres años que estuve viviendo ahí. Pues se la peló don Silvano porque ya lo exhibieron con contrato en mano. Nada de lo que hay en esa casa se construyó en mi administración. Híjole, qué pinche mentiroso es don Silvano. Durante más de 58 años... Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Pero, por ahí va. Vamos a esperar a que tuitee Silvano Aureoles, quien está a dos minutos de declararse perseguido político de Morena y se irá a quejar, a lloriquear con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, a Washington. Conste que lo digo yo. Conste que lo digo yo. Bueno, pues ¿cómo? ¿Cómo? Grábenme, muchachos.